Hablamos del reclamo en La Quiaca por el pago de salarios. Ante este tema, el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, dijo que quien se tiene que hacer cargo del pago de haberes a los empleados municipales es el intendente de la ciudad de La Quiaca. También destacó que están devolviendo el préstamo solicitado oportunamente. Yo quiero informar que el gobierno provincial ha enviado todos los fondos a todas las provincias de la coparticipación. Lo que sucede es que el intendente de La Quiaca venía solicitando préstamos y lo que se hace, como todo préstamo, en algún momento hay que pagar. Y lo que se está haciendo desde la provincia es cobrarle esos anticipos. Lo que digo es que el intendente tendrá que explicar a la población y a los empleados del municipio de La Quiaca en qué ha gastado. Pero nosotros, como a todos los demás municipios, lo hemos remitido. Fíjese que La Quiaca, Capital, San Pedro, Libertadores, Carmen, todos han recibido y todos han pagado. Es raro que sea La Quiaca el único municipio que no ha pagado. Por supuesto, él sale a decir tal y tal cosa, pero él es el responsable y él tendrá que demostrarle no solo a los empleados, sino a la comunidad de La Quiaca en qué ha gastado esa plata. ¿De cuánto es la deuda? Bueno, no, creo que él dice 60 millones. Bueno, esa es la deuda que debe con la provincia. ¿Y esa plata la rindió? ¿En qué la gastó? No, no, ahí tendrá, creo que es el gran desafío del Consejo Deliberante de La Quiaca, de la sociedad quiaqueña, que dirán en qué ha gastado. ¿En qué ha gastado? ¿A dónde se fue esa plata? ¿Por qué es así? Yo le comentaba a sus colegas de que en el 2021 el gobierno provincial le solicitó adelanto de la coparticipación al gobierno nacional y después tuvimos que devolverlo. Así es, no hay otra. Estaba el ministro Guzmán y nos pidieron y no nos podemos quejar. Esa plata había que devolverla, como pasa en este caso La Quiaca. Tiene que devolverla y ahí se termina la historia. ¿Todos los empleados municipales están con falta de cancelación de sueldos? No, eso no sé, la verdad no sé cómo está, pero lo que sí nosotros queremos decir, mire, la provincia cumple. Momento de hacer la primera pausa en las noticias, en un ratito regresamos.